Ah, tráigale, mira Cuando hay eso quiere decir que es bueno, verdad, o es malo Es bueno que pase esto o es malo Diga, es bueno ¿Sabe por qué es bueno? Eso quiere decir que el reino de Dios ha llegado a nosotros Que los cielos se han abierto A ver, ¿vos quién eres? ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre, Espíritu y Mundo? Somos hartos ¿Ah? Somos hartos ¿Son hartos? Sí Ay, en su familia, a sus mamás ¿Qué querías hacerle a ella? ¿Qué? ¿Qué querías hacerle? Primero tenía que destruir su familia ¿Querías destruir la familia? ¿Qué? Su, su mamá vive en Brasil Su mamá Yo le tenía que matar a su mamá Impresionante, ¿no? Ahora dime una cosa ¿Hay o no hay cielos abiertos aquí? Ay, ¿por qué? Está quemado ¿Cómo, cómo? Está quemado Hay cielos abiertos Ay, Dios ¡Sí! Cielos abiertos ¡Sí! Cielos abiertos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por esa, por esa herida La gente La gente La gente ¿Hay cielos abiertos? Sí ¿Ah? Todo se está proclamando cielos abiertos Por su culpa Por su culpa Por su culpa, maldito Pero nosotros somos más poderosos Interesante Diga, cielos abiertos Diga, ahora, ahora tenemos ya una visión Diga, cielos abiertos Cielos abiertos Grite, cielos abiertos Cielos abiertos No van a ganar Yo voy a matar a su mamá A su, a su, a su, a su pareja Ya no sabes qué hacer A su papá A su mamá A su pareja A su mamá ¿Quieres matar? ¿Quieres destruir? ¿Quieres destruir? Pero a su hermana también No voy a matar a toda su familia A esa maldita también ¿Quieres matar? Pero los cielos están abiertos No, no van a poder Dime, ¿hay ángeles aquí o no? ¿Hay o no hay ángeles? Hay ángeles, ángeles Están bajando y subiendo por las escaleras ¿Cuánto dice gloria a Dios? Diga, cielos abiertos Esto pareciera algo Algo inventado, ¿verdad? Hasta los demonios saben que aquí hay cielos abiertos Ahorita toda esta gente que subió está sana Mira allá hay otro espíritu inmundo Ahora te vas a ir espíritu inmundo Miren Y qué fuerza, ¿no? Ahora te vas a ir No, no me voy a ir ¿Qué querías hacerle a ella? ¡Mantarla! ¿Y cuál es tu nombre? ¿Qué? ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas espíritu inmundo? Sodoma y Gomorra A Sodoma y Gomorra Interesante, ¿no? Usted investiga que cómo era Sodoma y Gomorra Espíritu inmundo Te vas a ir al abismo ¡Fuera! ¿Qué pasó? Tuvo, escuchó una voz que un demonio le habló Y también tuvo una visión, pastor Impresionante ¿Cómo te llamas, hija? Belén Casi me pegas Estás libre Amén Denle un aplauso porque Dios la liberó Gracias, Jesús Gracias, Jesús ¡Qué lindo! ¿Y qué pasó, hija? A ver, ¿cómo fue eso? Contanos Yo estaba en allá pidiendo perdón Y pidiendo por mi familia Y no, un juego he sentido en aquí Y ya no me recuerdo más Solo yo me encontraba en ahí tirada Y un demonio decía Solo ustedes tienen las llaves del cielo De la tierra, del abismo Y todos los que estamos aquí amarrados Solo ustedes pueden abrir, cerrar el cielo ¿Eso dijo? Sí Tenemos llaves Ay, sama y caiga más Ojalá, mandele Eso es lo máximo ¿Qué te dijo él? ¿Qué habló el diablo? A ver El diablo también habla A ver, a Jesús le habló una mentira No Somos legión Le dijo Y a veces la gente dice ¿Y cómo le van a creer al diablo? Si el diablo habla mentiras Es mentiroso ¿Y por qué Jesús le habló? Le dijo ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Me llamo legión Porque somos muchos Le dijo Y eso era verdad Y en este caso le habló a esta niña Yo no estoy provocando esto Sino que a ella le habló ¿Qué te dijo ese demonio? Solo ustedes tienen las llaves del cielo De la tierra Del abismo Y de todos los que estamos amarrados Solo ustedes pueden abrir y cerrar el cielo De todos los demonios amarrados Sí Porque los demonios ¿Te diste cuenta? Subieron atados, ¿no? ¿No viste? No, solo yo me encontraba atada Solo sentía que algo me estaba agarrando Y en ahí yo me recordé Una anterior predica Que usted dijo Que cuando Jesús había muerto Iba, ha ido a pedir las llaves En ahí yo me recordé Le quitó las llaves al demonio Las llaves A Satanás Por eso solo ustedes tienen las llaves Porque su Padre les ha dado a ustedes Nadie se alegra Esas llaves sirven para ser enfermos Para abrir el cielo Aleluya Para echar fuera demonios Impresionante Gracias Padre Diga, gracias Señor Y acaso nos estamos alegrando como tontos Y acaso nos suceden milagros Acaso ese niño que tenía que ser operado Con cuatro mil quinientos dólares En un momento En un abrir y cerrar de ojos Está sano Eso es cielo abierto Aleluya Que lindo Y otra voz te habló luego No, en ahí también me dijo Estaba escuchando Solo era una hermana Que estaba endemoniada Pero el demonio hablaba como Como si algo Yo podía estar escuchando otra voz Como que entendías lo que el diablo hablaba ¿Y qué decía? Y ha dicho en ahí Ustedes tienen Como tienen las llaves del abismo Ustedes pueden abrir el abismo Pueden mandarnos en ahí Cerrarlo Como también pueden abrir el cielo Como también pueden abrir el abismo Para mandarnos ahí Estaban diciendo Maldito, maldito Ustedes tienen las llaves Eso escuchaba Eso escuché Me dijo a mí Es una chica Eso, eso escuchaste también tú seguro Sí, maldito, maldito Solo ustedes tienen las llaves Decía Y después En ahí aparecí tirada De vuelta Y había una cruz Una cruz Una corona de espinas Una corona de oro Y primero vi a Jesús Cuando estaba en la cruz del clavario Yendo así Y estaba derramando sangre Sobre todos nosotros Después de eso Ha dicho Ustedes ya Han sido salvos Sanados ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba llorando Así estaba yendo Herido Después de eso Apareció así Vestido de blanco Con una corona de oro Y una copa de sangre Estaba echando Y estaba diciendo Como en la Santa Cena Este es mi cuerpo Y este es mi pan Si ustedes lo aceptan Acéptenlo Si no No lo aceptan Nada es obligatorio Solo eso Libre albedrillo Que lindo ¿Verdad? Dale un aplauso A Jesús Lindo Aquí parece No parece Un libro ¿No? Como la Biblia A veces lo toman Un libro Bien aburrido No Aquí la Biblia Está funcionando En la práctica Hechos del Espíritu Santo Yo podía ver Que la pared Era transparente Jesús estaba parado En aquí afuera Había millares De ángeles Millares Ángeles Lo que predicamos Millares Millares de ángeles Miren eso Millares ¿Qué más? Estaban como preparados Para la guerra Y todos teníamos Un escudo Una espada Y usted estaba Agarrando una espada Fuerte Un ángel Había venido a dar Y usted estaba Agarrando la espada Así hacía Y había millares De ángeles Como para una guerra Y todos estaban Con su escudo Su espada Y estaban diciendo Jesús Jesús Y Jesús estaba Viendo también Protegido Con millares De ángeles Y en ahí decían Y Jesús estaba Riendo Esta es mi iglesia Estos son los que Yo me voy a llevar Para las bodas Del cordero Estaba alegre Aplaudiendo Y decía Si estos son mis hijos Y en ahí En ahí ya Empecé a despertar Y había así Que millares De ángeles En ahí Y yo Puedo sentir Que aquí Hay millares De ángeles Porque se siente Que aquí Está Jesús Hay una atmósfera De milagros Aquí Estamos impregnados De lo sobrenatural En este momento Hay cientos Y millones De ángeles En este lugar Bien Vamos allá Hija Ahora Ahí vas a recibir El sueño del amado Porque nos estamos Olvidando El sueño del amado Ahí las hermanas Y los hermanos Miran El rapto Y tienen visiones Y el Espíritu Santo Les habla En el nombre De Jesús Fuerte el aplauso De Jesucristo El sueño del amado El sueño del amado